Sí, no, supuestamente ya no hay algunos de aquí desparando al concierto. Esto es cuando le hacen un acero, cuando su padre manda a ser más abierto, así. Eso es cuando le hacen un acero, ¿no? Tienen un acto de acero que hacen un acero, pero eso es más abierto en los facultades. ¿Quieren? 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 Sí, señora. Sí, ¿Quieren? 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 Estos libros, para que a futuro no le dé a uno de que hagas una subvencia, se lo pueden ver en los próximos, pero hay un tipo dentro del estupro. De hecho, después ni quiero hablar sobre él. Se lo pueden ver atrás, se lo pueden ver atrás. Cuando sea transitado, se lo pueden ver atrás, se lo pueden ver atrás, a la... Sí. ¿Quieres? 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 Bueno, ya está. Gracias.